Yo, me falla la memoria y las piernas, ¿quién eres tú? Volviendo en bus a casa y pensando en verla No tengo cosquillas, tengo la voz partida Guardo mil letras escondidas en mi isla No era tan fácil como pensaba A mis ángeles les faltan las alas No puedo comprarlas Me sobran mis demonios y su cara de no pasa nada Y no me preocupa, no me preocupa Tengo el misterio, una lupa y toda la culpa No sé por qué busco si te tengo delante Devuélveme cada segundo que me hiciste darte Enséñame a creer en alguien que perdí la fe Boli papel, nostalge y el mejor paisaje Abrí sobre de tu mensaje y estaba vacío No es como de críos, ahora te miro y ya no sonrío Ya no sonrío, lo beso No le debo nada a nadie, yo solito me lo busqué No hay fiesta ni pastel Hay guerra aquí dentro como siempre así que aléjate Aléjate o piérdete Me buscaré un nuevo motivo pa' seguir de pie Envidia a todo el que sabe ser feliz Haciendo mi tetris y esquivando la parálisis Nadando por mi támesis Buscando el éxito París Que me saque de aquí Que me saque de aquí Sácame 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 de aquí Gracias por ver el video.